Bueno, arrancamos a grabar para YouTube, siendo las 6 menos 20, todavía faltan 20 minutitos para que cierre el mercado, un mercado que arrancó muy en rojo por el tema y el conflicto de Ucrania y Rusia, que estamos ahí viendo un poquito acá en Twitch de noticias, mientras tanto, pero se mete un poco verde después con lo que veíamos en Investing como noticia de que hubo recortes de esas bajas y que hubo aprovechadas de compras barato. Así que vamos a ver cómo cierra la jornada, faltaban los últimos minutitos, me preguntaban si mañana iba a ser verde, creo que no, ¿por qué? Porque la tendencia más allá de los verdes de hoy sigue siendo hacia abajo, fíjense, no nos dejemos engañar de que la tendencia sigue siendo esta, entonces para mí mañana va a haber un rojito o apenitas una mantención, un verde, a ver qué pasa. Dato de no menor importancia, mañana viernes es el último día que podemos esperar en Argentina hasta el miércoles, porque el lunes y martes es feriado por carnaval y va a estar todo cerrado para nosotros, así que tengamos cuidado con eso, de que el lunes y martes no vamos a poder hacer nada, o sea que todo el fin de semana, todo lo que ocurra al fin de semana y lunes y martes no lo vamos a poder, lo vamos a ver afuera, no lo vamos a poder ver desde adentro. ABC correctivo que estábamos teniendo acá en los índices y en el S&P, este largo se condice con un largo que puede llegar hasta este soporte de acá abajo que veíamos anteriormente, también acá repasábamos con la banda en Twitch, así que puede haber todavía unas caídas y unos rojos. Por el momento las noticias no están cambiando nada del mercado y las tendencias, hay movimientos obviamente, qué sé yo, lo que más baja es Gazprom con un 30%, Loitz 11 y pico y los bancos y Brasil sobre todo, Brasil que me sorprende, pero bueno, está siendo también un poco golpeado y en baja. Tema Brasil que venían siendo alcistas, ahora me parece que ya no, si vemos el EWZ y el Bovespa, vamos a ver que esos índices estaban subiendo mucho y ahora tienen que corregir, por una o dos semanas van a corregir los índices brasileros, así que las acciones brasileras, cuidado, que dejan de ser atractivas por estos próximos días. Después obviamente seguirán subiendo y de largo siguen subiendo, pero de corto, de muy corto pueden llegar a tener una corrección, ya están avisados por esa parte. Y los bancos obviamente están siendo golpeados también, así que bueno, eso se puede ver acá en los sectores. Y me sorprende también que no haya verdes en energía y en petróleo, pero bueno, venía viendo estos días. Eso me sorprende un poquito, pensé que iba a ser un día verde en consumo y en petróleo, pero bueno, por el momento no. Lo que sí, el Bovespa, a diferencia del EWZ, acuérdense que el Bovespa es el índice y el EWZ es el ETF de ese índice, está un poquito más corregido el Bovespa que el EWZ, pero bueno, igualmente, si es por Fibonacci, todavía le falta corregir un poquito. Desde ahora hasta el 0.38 es acá y el 0.5 es acá. Le falta un poquito, le falta todavía una tiradita. Así que bueno, eso por esa parte. Mervaleta, ¿qué pasa con la mervaleta? Un día rojo, pero bueno, en tendencia también que no cambia mucho, manteniéndose arriba de la media de 20. Bueno, hay una tendencia que sigue un poquito alcista, lateral alcista. Bien. Bueno, lo que más baja, Betrish Petroleum, HBC, Bradesco, Altria, Unilever. Yamana, Citigroup, Petrobras, AstraZeneca, Bilbao, Schlumberger, Panamerican Silver, TCM, Merck, CIT y demás cositas. Ah, con CIT que no la habíamos repasado a CIT. Quería ver que está complicada la cosa, hace ya varios días. Y que igual tenemos unos mínimos ascendentes de muy largo plazo, pero bueno, pierde este canal y estos mínimos alcistas. Cuidado con CIT. Otra cosa a marcar, bueno, Harmony me preguntaban antes, pero bueno, está bastante normal en este canal lateral que trae por acá. Lo que es el oro, no creo que tenga muchos movimientos negativos. Prontamente. Y bueno, después si nos pasamos a los que más sube, tenemos las tecnológicas. Que hablando de tecnológicas, antes de eso vamos a ver al Nasdaq. No, NDX. Que el Nasdaq hoy estaba más verde que todo. Pero también todavía tiene para bajar un poco de porcentaje en esta tendencia, en esta continuación de tendencia bajista. Que como vemos, si también tiramos largos de tendencia, la onda C nos podría dejar, sí, un poquito más abajo de lo que esperamos. Más o menos por allí. Así que bueno, nada, tengan cuidado con eso. Y no se apresuren a comprar, que total no hay apuro. Pero bueno, hay precios que para largo sirven, pero para corto no se apresuren. Entonces, yendo a las tecnológicas, lo que más sube hoy es Mercado Libre. Que como les dije, posterior al balance subió, después hubo baja y hubo ventas. Pero hoy hace una vela verde envolvente de la de ayer, de la roja de ayer. Y sube en 11%. Así que bastante bien. Pero también, la tendencia sigue siendo laterobajista o bajista. Así que tampoco es una cosa que me deslumbra. Pero bueno, subió mucho hoy. Unity, 9% casi arriba. También con vela verde envolvente. Puede haber un doble piso por aquí. Puede haber cositas. Etsy, 8% arriba. También vela envolvente. Que no rompe media de 20 ni máximos descendentes. Pero bueno, está ahí con un buen verde el día de hoy. Globant, 8% arriba. También una vela envolvente. Esto ya, acá hay una tendencia de cortito un poquito alcista. O, en todo caso, lateral. Pero bueno, la de largo todavía es bajista. Pero bueno, hay un comienzo, si se quiere, de onda que puede ser interesante. Comienzo de tendencia. Adobe también, vela verde envolvente. Aunque también, si es por tendencia, todavía hay que esperar que rompa media de 20. O, si no, esperamos que siga bajando un 7, 8% más. Square, 6% arriba. Salesforce, 6% arriba. Zoom, 6% arriba. Pero bueno, son verdes por ahora que están buenos, pero no dejan de... No rompen la tendencia que traen, digamos. Así que son unos verdes inofensivos. Que están buenos porque son velas envolventes y qué sé yo, pero por ahora inofensivos. Shopify, 5 arriba. Twitter, 6 arriba. Fastly, Netflix, 5 arriba. AMD, 5 arriba. Bueno, muchos porcentajes. Tal vez el día esté un mitad y mitad un poquito más verde. Por ahora, cerrando así, un día que arrancó muy en rojo. El QQQ sube 3 puntos, 3%, no 3 puntos. Microsoft, 4. Intel, 3, casi 4 arriba. También con vela envolvente. Bueno, hay cositas. Facebook, 4% arriba. Acuérdense que Facebook a la larga tiene para crecer un 80 y pico por ciento. Es una muy interesante. Y es una impresión. PayPal tiene para crecer un 170. Sube un 3% el día de hoy. Todavía no rompe nada. Pero bueno, para largo son acciones para comprar. Por eso yo ya compré, porque a mí no me importa. Yo de hecho compré acá el otro día. A sabiendas de que podía bajar un 24 o 25 por ciento. Pero no me importa ese 24 o 25 por ciento de este tiempo. Sino que yo miro este objetivo. De acá, de enero y febrero del año que viene, un 170 más arriba de lo que lo compré. Y bueno, después me llama la atención X, porque el Dow Jones era algo que está más abajo. Pero si bien X, hoy sube con vela envolvente también. Pero bueno, estamos cerca de esta zona de resistencia que yo el otro día la tomé como venta. Y vendí. Pero bueno, como les digo, si vamos al Dow Jones, es lo que más bajaba hoy. Las industriales lo que más en rojo estaba. Y termina casi en otro. Con esa recuperación de hoy. Criptomonedas. Que hoy, esta mañana, estaban muy, muy en rojo y estaban muy al horno. Por ejemplo, Bitcoin, que ahora está en 38 y está a 2 por ciento arriba. Fíjense que esta mañana estaba en 35. Esperen que voy a agrandar un poquito porque no se ve una poronga. Fíjense que esta mañana estaba en 35 y estaba casi en soportes. Y después termina el día bastante arriba. Veremos cómo sigue todo esto. Por ahora la tendencia sigue siendo la misma, ¿no? No hay muchos cambios. Lo mismo que Solana. 6 por ciento arriba ahora, pero esta mañana estaba en 70 y pico. 80 dólares. Estaba más abajo y ahora termina arriba. Y así con casi todo. ADA, Cardano, estaban 70 y pico centavos. Acá, esta mañana, 78. Y ahora está en 85. Sin verde, pero con una recuperación importante. Pero bueno, la tendencia sigue siendo bajista. Así que... Hay leves movimientos normales. ¿A qué me refiero con normales? Siguiendo las tendencias. Poco de lateralidad o de baja. Pero bueno, al principio del día. En la mañana era todo muy rojo. Así que veremos qué pasa. Para mí mañana igualmente va a ser rojo. Sobre todo veremos qué pasa esta noche con las noticias. Porque bueno, parece que puede haber bombardeos. Y más cositas negativas en cuanto a noticias de esta noche. Y bueno, mañana va a ser un mercado en rojo. Por análisis técnico y tal vez por noticias también. Así que no creo que mañana sea verde. Me puedo estar equivocando. Si me equivoco, prefiero equivocarme de esta manera. Y no decirles que va a ser verde y después que va a ser todo rojo. Porque en el contexto que estamos, si me equivoco en verde, bueno, me equivoco bien. Porque después podemos reanalizar y ver si hay subas o no. Pero bueno, acordémonos que después, acá en Argentina, lunes y martes en feriados, hasta el miércoles no podemos operar. Y en tema de Argentina, a ver la merbaleta cómo viene. Viene con un rojo el día de hoy. También es verdad que, a ver, es mucho por CCL hablando de CCL. A ver cómo viene el CCL. Que también no hay que vender mucho por tema CCL. Porque acordémonos que estamos en soporte en 200 de CCL. Que es muy barato y el promedio está en 220. Con lo cual vamos a recuperar en los próximos dos meses, que era algo que les decía a la banda acá en Twitch. Recién en los próximos dos meses vamos a recuperar un 14-15% de nuestros CDRs en pesos. Así que ahí está más para comprar que para vender por CCL. Y bueno, en cualquier determinación que tomen, no se apuren. Ya sea compra o venta, acuérdense de analizar siempre los riesgos y beneficios. Si les sale bien o si les sale mal, si analizaron riesgos y beneficios, pueden ver cómo es que lo hicieron bien o mal. Porque si no, si la hacen solamente por hacer o por miedo, no van a ver por qué les salió bien o por qué les salió mal. Así que traten de ver. Digo, bueno, vendo por esto, esto y esto y esto. Si al día de mañana veo que me salió bien, bueno, me salió bien por eso, eso, eso y eso. Si me salió mal, me salió mal porque me faltó ver algo más. Así que lo pueden analizar después. Pero si no hacen un buen análisis antes de operar, no pueden ver después en qué fallaron o en qué acertaron y no pueden aprender. Esperen que justo acá el chat me tapa el sol. Me está pegando justo. Hola, Rodri. Raytio, para el largo, no la vengo viendo mucho. Para mí es un verde para hacerte entrar y después trabaja para subir de tasa a la fe. Sí, es un verde. Yo la verdad es que iba a pensar que es un verde para aprovechar la salida, como les digo. Si alguno todavía no había salido, puede ser un verde de ese estilo. Pero no es mala esa vista, de que puede ser un verde de amague como para que algunos entren. Pero después acordémonos que sin las noticias y todo lo que tenemos, nosotros decíamos que todavía a los índices, sobre todo al S&P, le faltaba bajar. En este caso, bueno, 4%. Y después, a partir de ahí, de los 4.000 puntos, en marzo empezar a subir y tener un año alcista. Si lo vemos en largo plazo, ¿qué nos referimos con esto? De que el mercado iba a corregir. Fíjense que estaba muy arriba, entonces, bueno, es normal que corrija. Y que a partir de la corrección y a partir del anuncio de la tasa a la FED y todo lo demás, y todo esto, ya sea por guerra o por tapering o lo que sea, esta corrección, una vez que pase, después nos queda un año alcista. Así que, fíjense, acá está diciembre, enero y febrero del año que viene. Yo creo que va a pasar algo así. Así que tenemos un poco más de baja, puede ser medio mes, puede ser un mes, puede ser dos meses. Y después de eso, a largo plazo, alza. Entonces, por eso, cuidado, no nos apuremos a comprar, salvo aquellas acciones tipo PayPal que yo me apuré porque ya está muy abajo y no tiene mucho más para bajar. Pero si no, no nos apuremos a comprar, salvo que sean acciones así muy buenas para el largo. Pero sí, hay buenas oportunidades. Pero bueno, todavía le puede quedar una semanita o dos o tres o cuatro de baja al mercado, por eso, cautela, cautela. Bueno, nada más, por aquí. Cerramos el video, quiero hacer un video cortito. Cualquier cosa, si quieren ver más análisis y más videos largos, vean el vivo y el video en Twitch que quedó guardado. Porque hicimos una hora y cuarenta y cuatro llevamos de stream, que es muchísimo. Y no quería hacer un video tan largo porque me parecía el pedo, no hay... Vengo de dos días de faltar porque estuve enfermo. De hecho, todavía tengo un poco de mocos. El lunes, si se fijan el video o los que lo habrán visto, tenía un poco de mocos. Y después eso terminó en un resfrío que me dejó de cama dos días, por eso no hice videos ayer y hoy. Así que bueno, nada, quiero ir de vuelta metiéndome en el mercado y mañana sí va a haber más análisis completitos. No hay mucho que analizar, es bastante simple el análisis con tecnología subiendo, bancos Brasil bajando, como lo hemos visto y lo hemos dicho. Criptos habían bajado mucho, ahora están subiendo poquito, pero en generalidad bajando, el índice, los índices en general bajando. Después hay recuperaciones y demás, pero mañana creo que va a haber otro poquito de rojo y de baja general para terminar de caer en estas semanas eso que le queda. Así que nada, por ahora no me cambia mucho la ecuación. Si mañana vemos un verde interesante y hay noticias buenas, bueno, ahí empezaremos a ver si hay que comprar, si hay que cambiar los análisis. Pero todavía también tenemos estos máximos descendentes, así que tampoco es cuestión de adelantarse y de apurarse. Los índices deberían estar en el valor de febrero de 2020 más 15% PR de dos años de inflación de Estados Unidos. A ver, sí, ese es un análisis que no está mal, pero me parece medio lineal ese análisis. Vos decís precios de antes del coronavirus, es decir, esto más, no sé, esto, o sea, llegar al techo del canal sería más o menos, ¿no? Supongo, porque antes más o menos los gráficos se movían por acá, o si no es al techo del canal que sea más o menos por acá la mitad. Sí, es un análisis lineal. Ya con esta baja que todavía le falta y que queremos o creemos que va a ocurrir, ya estaríamos en un precio más normal. Pero bueno, todo depende, todo depende. Cuanto más baje ahora, mejor para el año. Acuérdense que yo ya la otra vez en esta tirada quería que baje de una para después tener un año tranquilo y alcista. Acuérdense que lo más fácil es comprar muy barato para después, para el largo, quedarse tranquilo. Así que bueno. Ah, puedo aclarar lo de Vista, que ya llegó a nuestro objetivo, muchachos. Y que a mí en lo personal, recién lo mostré acá en el stream, ya tengo 300 de ganancia en Vista en estos dos años o año y medio. Y bueno, estoy pensando si vender o no. Todavía no recorto ganancia porque hay mínimos alcistas y hay cositas interesantes, pero Vista ya nos ha dado mucho en estos meses barra años. ¿Dónde mierda? Acá está Vista. 3% arriba el día de hoy. Bueno, así que Vista llegó al objetivo de 8 y pico, que es esta resistencia acá punteada, que no es nada más y nada menos que la resistencia anterior, esta. Que cuando compramos acá era nuestro objetivo. Y bueno, año y medio después llegamos. Así que es momento de pensar en vender o no. Yo voy a dejar un poquito más, como les digo, por las dudas de estos mínimos ascendentes y que siga subiendo un poquito más. Y aparte porque bueno, puede ir a máximos. Pero mi objetivo ya está cumplido acá. Así que Vista está en zona de venta, para que lo tengan en cuenta. Y después bueno, tengo... Ah, yo también tengo pérdidas. Bueno, recién también lo mostré acá en stream. Tengo 22 de pérdidas, para ellos que tienen pérdidas y no saben qué hacer. Pero es normal. Acuérdense también que hace poco vendimos algo, compramos algunas cosas. Entonces hay pérdidas por eso. Pero es normal. No se apuren, no se apresuren. Acuérdense que hay precios más para comprar que para vender. Aparte acá en los CDRs por el CCL también. Así que tranquilidad. Y si van a operar, que sea con tranquilidad y con análisis. Para que si les sale bien o mal, sepan por qué les salió bien o mal el día de mañana. Vale, está cambiando de tendencia. Por ahora no. Por ahora está en mínimos ascendentes, vale. Entonces está tranquila la cosa. Y se me está cayendo un poquito de internet, así que es buen momento para ir cerrando el stream. Bueno, hay muchas acciones de estas que si las quieren ver, vénganse al bot y al vivo de Twitch. Que queda grabado acá. No quiero estirarla mucho este video, así no queda tan largo. Lo pueden ver muchos. Y mañana sí haremos más contenido específico. ¿Cuánto vamos a grabar? 17 minutos. Bien. Abrazo grande para la gente de YouTube. Seguimos en vivo acá en Twitch, en stream.